¡Ya era bravo! Ahí está mi amor ¿Cómo se pone aquí? Aquí ya hay días ¿No la había? ¡Ahí! ¡Ahí! En el otro lado ¿Eso no es? Es aquí a la izquierda Sí, ahí ¿Qué tal? ¡Ahí! F-I-L-I-E-I-N-A ¡Maré! ¡Maré! F-I-L-I-E-I-N-A ¡Maré! ¡Maré! F-I-L-I-E-I-N-A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!